Hola a todos, yo soy Rooks y en este video les voy a mostrar una modificación a la versión 2 de mi portal automático o conmutable como a mi me gusta decirle y se trata de la versión 2.1.7 el .1.7 es precisamente porque es para el Minecraft 1.7 y es porque a partir de esta versión el tamaño de los portales puede ser del tamaño estándar que teníamos antes hasta un tamaño de 23x23 y para lograr encender este tipo de portales con solo este mecanismo lo que tenemos que poner es los dos dispensadores a un lado para que así sin importar el tamaño del portal podamos encenderlo del portal de cualquier tamaño con este mecanismo y esto ahora se puede porque podemos poner un dispensador que dispense fuego en la parte de los costados de un portal y ahí se lo va a encender así que vamos a poner esto en funcionamiento y como pueden ver este lanza un poco de agua y justamente en el momento en el que dispensa esa agua y la absorbe justamente en ese momento lo encienden lo cual estoy bastante orgulloso de esa funcionalidad porque antes se tardaba un poco en encender después de absorber el agua y ahora es instantáneo y bueno ahora vamos a apagarlo ahí está y lo volvemos a encender y apagar así que funciona bastante bien y ahora vamos a ver como es que funciona con otros tamaños aquí tenemos un tamaño medio grande así que vamos a encenderlo ahí está lo apagamos muy bien lo encendemos lo apagamos y ahora vamos a ver este otro tamaño que es el tamaño máximo posible vamos a encenderlo y apagarlo ahí está espero que les sea muy útil este mecanismo que es bastante por cierto para sus mundos de supervivencia y nos vemos en más videos de redstone adiós y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.